Buenas tardes gente de Nuevo Laredo, estamos aquí en una reunión, yo no puedo decir que de amistad, sino familiar, gracias por el recibimiento. Uno de los motivos de que yo quise regresar aquí a Nuevo Laredo es para agradecer personalmente a una persona que ha tenido mucho énfasis en estar apoyando la música que traigo yo, la música inmortal de la época dorada, y él está desde lejos, a distancia, me ha estado apoyando con todos ustedes, yo le quiero dar un fuerte abrazo y un reconocimiento, un aplauso para todos, para el señor Ricardo Hinojosa. Este diploma es de parte de todas las agrupaciones de la Pula Grupera de Houston, Texas, para este señor, de mi primera entrevista, fotos y videos que yo he puesto, él siempre me ha apoyado. Qué gran sorpresa, qué amable. La puede leer. Léelo por favor. Certificado de excelencia. Correcto. Rectora el reconocimiento al publicista Ricardo Hinojosa García por su apoyo a la música de la época dorada. Diciembre 12 del 2016, bueno, como le dice. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Mi actua mor'... ¡Bravo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Motra! ¡Motra! ¡Max hemos realizado!